Pues entonces, en un momento en que la humanidad se está planteando con extrema inocencia, el conocimiento de todo, todo es superficie, todo es entretenimiento, todo es una cultura light, todo es espectáculo, todo es degeneración de ritos, viene este tipo que te empieza a decir lo importante que es la preservación de ciertos ritos culturales que le dan sostén a una identidad y a una nación. Eso es lo que él les ama para mí. Es lo que algunos llamarían un conservador, yo llamaría que es un preservador de aquellos ritos y de aquella memoria fundamental que le permite dar sentido y brújula a una nación. Porque nosotros no somos ni ricos en oro, ni somos ricos en... Tenemos un poquitico de níquel, una cultura de monocultivo que nos ha traído muchos problemas, un poquito de economía de servicio, que para arriba y para abajo, porque las morales y las tonterías y primero el juego y después la prostitución y ahora la doble moral de los militares, no permite que el país pueda vivir de eso. Entonces cuando no quede nada, cuando todo se haya exterminado, como decía Cabrera Infante, que él decía, quedará el paisaje. Yo me atrevo a decir más allá del paisaje, va a quedar el espíritu de esa nación, que es por lo que somos respetados los cubanos. Lo que cargamos a cuesta, lo que no es material. O sea, paradójicamente un proceso revolucionario que hizo tanto énfasis en salvaguardar la fortaleza material, ¿no?, de una sociedad ha tenido que refugiarse y que recurrir a su riqueza espiritual para poder sobrevivir. La gente lo que va a buscar a Cuba, ¿qué cosa es? Literatura, música, baile, teatro, cine, danza, carisma, goce, placer, luden, desborde, locura, delirio, una conectividad interhumana y una sociabilidad que no se da en otro lugar del mundo. Entonces, todo eso es Lezama. Lezama era un tipo tan chismoso y la gente no lo sabe. Lezama era un tan dicharachero. Lezama era un tipo de un sentido del humor. Decía Vigilio Piñera que era el conversador más grande que tenía Cuba. Que tú te sentabas con Lezama y te cagabas de la risa todo el tiempo. Entonces, eso es que decísse lo a las nuevas generaciones. ¿Por qué creen que es un gordo hermético, raro, impenetrable, que no vas a entender nunca, que alucinaba y empezaba a decir cosas disparatadas? No. Todo lo que hay en Lezama, frase tras frase, y vanación de palabra tras palabra, tiene un sentido que si no es dictado, iluminado, inspirado, es construido por una conciencia profunda. Y eso es algo admirable. En un país de tanta superficie, hermano, en un país de tanta sensualidad y tanta cáscara, ¿no? Y tanto jarasca, que de momento venga esa raíz matriz, que se mete hasta lo más profundo, y que saca a flote y traduce esa profundidad para hacerla comprensible no solo a un grupo familiar, que era su grupo de origen, sino a la posteridad. Lezama planeó, y esa es la tesis de mi documental, Lezama planeó su resurrección. Su tesis de la sobrenaturaleza la llevó a cabo consigo mismo con su obra. Por eso tú y yo estamos hablando de aquí. Por eso yo he dedicado 10 años a hacer un documental. Porque yo creo que si mañana desapareciera todo el acervo cultural de Cuba y nos encontráramos nada más paradiso, a partir de paradiso podemos reconstruir lo cubano. Ese es el valor de esas obras. Consolidan, resumen, definen, palabra que a él no le gustaba, sintetizan, aglutinan, compactan un caudal de información tan poderoso de lo que es un país, de lo que define una nación, de lo que define su historia, de lo que define sus tradiciones, sus líneas de pensamiento, de filosofía, de literatura, de poesía, que no lo tiene casi ningún otro autor solamente comparado con un Ortiz, con un Carpentier, con un Lino, con un Virgilio. Son pocas las voces que se ocuparon. Porque además a ellos les toca el momento histórico en que hay que construir lo cubano, en que hay que terminar de pulir y de cincelar lo que con mucha rusticidad los primeros criollos del 18 habían perfilado como lo posible cubano. Y estos son los tipos que hacen la gran escultura de los cubanos. Cimentan los cubanos. Hacen el edificio. Ya estaban los pilares, ya estaban los cimientes, pero ellos ponen el edificio. Y ahora hemos venido a las nuevas generaciones con todo este cretinismo, y todo este indolencia, y todo este desparpajo intelectual, a echar por tierra eso y a declararnos ciudadanos del mundo, de la DEA global, cuando todavía no nos vemos ni siquiera en el espejo reconocidos como una identidad singular. Y ya queremos hablar de generalidad. Entonces, por eso creo que es útil hacer este documental. Exactamente con la visión que se tuvo de Lezama en los años 80 cuando ocurre su resurrección. Lezama muere en el 76, inmediatamente se publica Piano Licario, luego se publica Fragmentos a Simán, como una especie de acto oficial que trata de recuperar esa figura en determinado tipo de estrategia para acallar voces que estaban, por supuesto, incidiendo en el silencio que ocultó a Lezama durante los últimos 7, 6 años de su vida, como le pasó a Piñera, que incluso fue un caso más dramático porque Piñera llega a vivir hasta el 79. Ya existía el Ministerio de Cultura, ya se había fundado en el 76, ya en el 77 numerosos artistas parametrados empiezan a regresar a sus puestos de trabajo, a sus grupos de teatro, incluso algunos a ser publicados. Y Piñera, que era uno de los grandes escritores sobrevivientes de todo ese periodo, nunca llegó a tener esa rehabilitación. Por lo tanto, en los 80, Lezama seguía siendo de alguna manera, por encima de esa maniobra oficial, una especie de figura que servía para cumentar determinadas luchas, una lucha ideológica, una lucha estética, una lucha política, y que una generación como la de los 80 asumió con un interés en la cual, creo que por encima de todo, veían a Lezama al mismo tiempo como un reto y como un contemporáneo. Bueno, lo primero que usaron a su favor con respecto a lo que tú estás señalando, es que se había quedado. El hombre no se fue, no es un traidor, no es un prófugo, no es una escoria, o sea, no califica en ninguna, ni es un gusano, o sea, todos esos epítetos que ha usado el sistema castrista para estigmatizar a aquel que decide no vivir en su país porque está en desacuerdo con algo, porque si tú allá adentro pudieras vivir en desacuerdo, no te hubieras ido nunca. Entonces, el tipo no se fue, vamos a sacarla con beneficio a eso. El tipo ya murió, ningún muerto puede defenderse. Exacto. Entonces, habían creado toda una cortina de humo con su proceso muy grande, lo habían prácticamente hasta borrado. ¿Qué pasa? El tipo ha movido los resonadores internacionales en una magnitud tal que su obra se sigue editando, se sigue leyendo, se sigue investigando, se escriben ensayos en todas las academias del mundo, se traduce a no sé cuántos idiomas. Entonces, como dije yo en una entrevista en Miami, muestro que tú no puedes enterrar, que no terminas de enterrarlos nunca porque están vivos, porque su obra los hace imperecederos. Entonces, eso es lo que Fidel Castro, que es un hombre que sabe bien porque es un existencialista, el valor de la trascendencia en la historia, ¿cómo no calculó eso en Lezama? ¿Entiendes? ¿Cómo deja morir una figura de esa magnitud? Porque además, hay que aclarar, este es el procedimiento canon de la revolución cubana con todos los raros. Todo el que fuera un poquito raro es lo que fuera, hermano. Blanquer la tumba, se llama eso. Exacto. Fuera moral, fuera político, fuera ideológico, fuera estético, lo que fuera, hermano. Si usted no entraba por el aro, a usted le iban a hacer lo mismo que le hicieron a Lezama. No se lo hacen un Carpentier. ¿Por qué? Porque Carpentier tiene la agudeza de ponerse al servicio de un proceso, se pone al frente de la imprenta nacional y bueno, comete desaciertos como dedicar un capítulo de la consagración de la primavera a Playa Girón. O sea, que sabemos que es una épica de un cuestionamiento todavía y sujeto todavía a revisiones porque se sabe muy poco de lo que verdaderamente fue Playa Girón. ¿Entiendes? Pero bueno, como se enarboló como la gran victoria contra el imperialismo, yo quisiera ver por qué se identificó ese ataque como una cosa imperialista si ahí no estaba la logística del imperialismo. Si el imperialismo hubiera desembarcado en esas playas, la revolución cubana no hubiera durado nada. Entonces, toda esa manipulación, todo ese eufemismo en ese método sofista de la dictadura de Fidel de manipularlo todo a conveniencia y de reacomodarlo todo a su favor, entra también la figura del examen. Entonces, todas esas ediciones de los 80, toda esa revisión crítica, el mismo prólogo de Cintio Bittier que hace silencio o mutis por el foro de cosas que no había por qué callar porque fue la realidad que se imponía por su propio peso. Entonces, yo reconozco, por ejemplo, a un Ciro Bianchi que tuvo por lo menos la delicadeza de sacar ese primer librito, bro, de cuando nosotros no sabíamos ni de la existencia de ese personaje. Exacto. Entonces, así se fueron dando las cosas y nuestra generación se fue contaminando porque además era un tipo hechizante. Entonces, desde que tú agarrabas la primera frase ya eras un súbdito. Yo creo que esa era una de las cosas que le temía el sistema. Exacto. Toda esa generación de jóvenes inverbes que eran prácticamente iletrados, muchos de ellos, lo sabemos hoy. Ahí está, ahí está la lista de los libros que se leyó Fidel incluso en el Presidio Modelo que es probablemente la etapa en que más haya leído literatura por lo menos o filosofía o historia porque después ya se dedicó más a la cosa estadística, económica, noticiosa, política. Entonces, el Che Guevara que sí había leído un poco más de poesía, un poco más de filosofía que era uno de los letrados de ese grupo, pero eran pocos, el propio Alfredo que era un hombre que había leído mucho. Pero en general eran bastante ignorantes cuando se enfrentan a aquella obra que es una obra que es prácticamente esotérica, no entienden nada, no dimensionaron lo que tenían a su favor porque Lezama sí demostró a su favor que estaba muy entusiasmado y que estaba muy sintonizado con lo que estaba pasando en la sociedad cubana, con ese cambio que era un reclamo de toda la ciudadanía y de la nación. ¿Por qué? Porque teníamos un golpista loco poniendo de cabeza la nación cubana. La revolución no supo capitalizar eso. Y bueno, sí llega hasta los 70 y sí le celebran el 60 cumpleaños. Y ahí se acabó todo. Pero ya cuando empieza aquel capítulo de Paradiso con toda la falsa moral, que francamente sabemos hoy por hoy que ya ese es un capítulo que comparado con mil cosas que se han escrito en la literatura erótica es nada. Pero bueno, era también encontrarle el talón de Aquiles de donde agarrarse para silenciar a aquel hombre que estaba moviendo una opinión bastante dividida. Y que bueno, de alguna manera por obedecer a una formación y a un linaje que tiene más que ver con una tradición burguesa, con una tradición de cierto linaje y de ciertas costumbres de abolengo, no se avenía con el prospecto de hombre nuevo, obrero, humilde, servil, súbdito que ellos estaban reclamando. Ellos estaban reclamando obediencia y Lezama no era obediente, Lezama no era capentier. Que si se podía enajenar yéndose a París cumplir una función diplomática, exacto, y desde ahí escribía sus grandes libros con toda la paz del mundo. No, Lezama no salió de Cuba. Entonces, se lo tuvieron que comer con papa y ya es mejor entonces. Bueno, ya el hombre se quedó aquí, ya el hombre no se fue, ya el hombre no fue contraproductivo en el sentido de que emanó una energía divergente porque además no era un populista. ¿Te acuerdas de aquella famosa polémica con un poeta que salió en la radio, que era maravilloso, pero que ahora nos parece... Voy a escribir los versos más tristes con José Ángel Buesa. Con José Ángel Buesa. Porque Lezama no estaba de acuerdo en que la poesía se redujera a un sentimentalismo fenoménico. Eso se lo criticó siempre incluso a Guillén. Le decía, Guillén, menos suceso, menos anécdota y más introspección filosófica. El lenguaje es una herramienta de conocer los secretos, lo desconocido, lo mistérico. En ese canal está Lezama, lo que están diciendo hoy. Hoy está diciendo la teoría de la complejidad, que la palabra y el verbo establece unos poderes de resonancia que pueden modificar el ADN. Eso lo intuía Lezama. Porque eso es una sabiduría antigua. Es una sabiduría incluso de las culturas ágrafas que usaban la palabra orar para comunicarse con lo más sagrado y con lo más místico del universo. Y sabían que esa era la herramienta fundamental para esa comunión. Por eso es que siempre el lenguaje y religión estuvieron religados. Y Lezama por ser un católico entendía eso muy claro. Los otros no. Los otros veían la palabra como una herramienta de adoctrinamiento. Mira qué diferencia de la perspectiva. Exacto. Un mensaje político, catequizar, dominar, someter. Lezama no. Lezama veía la palabra como instrumento iluminador. Revelador de qué? De una cosa que para él es una categoría fundamental. Lo inusitado. Lo que no está a flor de piel. Lo que no vemos. Lo que está oculto. Lo que no veremos tal vez nunca. Y tenemos que sospecharlo con la imago. Es un proceso que abarca una década o más de trabajo de investigación. Cómo fue la manera de ir llegando a los testimonios? Cómo fue el diálogo? Y qué revelación en particular te dejaron a ti ahora mirándolo ya con los documentales en realidad todas esas voces con respecto a la persona y al escritor que lezamos? Mira, yo fui un universitario lastimado también por un proceso porque a mí no me dejan hacer mi tesis de licenciatura. Yo hago aquello que se llamaba el examen estatal que se hacía en cuatro años. La prueba estatal. Pero nunca llegué a la tesis de grado porque yo era políticamente incorrecto. Entonces a mí me castigaron y yo no pude salir de Cuba con una licenciatura. Entonces yo me debía una maestría y me debía un doctorado. Y yo dije yo lo tengo que hacer por un problema de reto y desafío personal. Y yo quise escoger la figura de mi fascinación en la cultura cubana. Tenía dos opciones o tres. Yo podía escoger Martí, Ortí o Lezama. Pero Lezama es al que con más solemnidad se la habían acercado. Y yo empiezo a descubrir estos visos de criollo, de gordo sabroso, de gozador de Lezama, de hombre de calle, de muelero, de choteador, que son las cosas que a fin de cuentas desde que mañana nos los dijo. Está muy claro que son los preceptos que definen un cubano. Porque además hasta Capetier que era un pesado lo decía, decía un cubano puede tener todos los efectos del mundo menos no saber bailar, no ser carismático y no singar bien. Y Capetier era solemne. Entonces estaba claro que lo que nosotros entendemos como el canon de los cubanos, Lezama resumía y cargaba con una serie de atributos que no tenían otros autores y otros intelectuales. Por ejemplo, Guillén era muy simpático, un sentido del humor extraordinario, un vigilo igual. Eran grandes burlones. Entonces por ahí es que yo entro. Yo digo, bueno, este es un territorio que no ha sido explorado. Voy a meterme un poco por ahí. Y claro, eso va de la mano de la obra porque el humor empieza a entender que el cabrón cuando hacía la parábola del tiburón se estaba riendo, se estaba burlando, se estaba cagando a carcajadas de su invención. Era un niño que se reía frente al espejo y le gustaba a veces reír porque sabía que tenía una heurística desbordada. Lezama estaba tocado, hermano. Lezama tenía, Lezama es lo que vendría siendo un avatar. O sea, un hombre de la dimensión de Buda, de Isla, otra dimensión. Einstein, ese tipo de hombre, Lezama, Martí, ese tipo de fenómeno. Entonces podía hacer una cantidad de cosas. Y además, a mí otra cosa que me maravilló era que era como un mono inquieto que se iba de rama en rama, de árbol en árbol, de selva en selva. Este tipo no tiene límite. Y cuando empiezas a meterte para adentro, cuando desbordas esa superficie, cuando entras en su tobogán, que es lo que yo le digo a la gente, el mundo de hoy tiene un IQ de atención muy breve, porque hay una hiperdimensionalidad y una obscenidad informática tan grande que no te puedes enfocar y concentrar. Es todo lo antitético al mundo Lezama. Porque Lezama no solo te contamina a un nivel nociológico, Lezama te contamina a un nivel de concepción del mundo. Tú empiezas a concebir el mundo, después que tú chocas con un autor como Lezama, tú empiezas a ver el mundo diferente y a vivir y a vibrar diferente. Que eso no te pasa ni con Lino, ni con Carpentier, ni con Vigilio, porque ellos no crearon un sistema filosófico dentro de lo literario. Esa es la diferencia de Lezama con respecto. Los demás crearon un estilo literario. Una cosa es un estilo y otra cosa es un sistema filosófico dentro de lo literario que se vale de lo literario para promover una hermenéutica de cualquier tipo de saber. Entonces, porque tú ves en Paradiso o tú ves esos diálogos platónicos que son disquisiciones filosóficas de una profundidad de pinga que pueden surgir de una comida donde empiezan a hablar de los alimentos y donde empiezan a hablar de los ritos culinarios y se van a cualquier mundo. Entonces, tú empiezas a vivir la obra de Lezama en tu día a día y a mí el azar concurrente me llevó a él. Yo estaba con Froylan Escobar en Costa Rica hablando de Martí en una mañana y nos fuimos yendo a Lezama y yo tenía la cámara y yo empecé a grabar aquello y aquello empezó a agarrar una magia ya de por sí con Martí venía bonito pero cojones cuando empezó se ensanchó eso que decía Piñeira que es muy lindo citarlo Vigilio decía voluptuosidad de lo inmenso o de lo inconmensurable voluptuosidad de lo inconmensurable más no gigantismo de lo extenso o sea no vamos a confundir esto con volumen esto no es cantidad o sea esto es una cantidad cuántica que si te metes para adentro es un universo más infinito que lo que estás viendo afuera la obra de Lezama es un iceberg es un iceberg que habrá que desentrañar desde cualquier prisma el pintor que quiera disfrutar a Lezama se mete en el mundo pictórico el músico se mete en el narratólogo el que te dé la gana el helenista el antropólogo el antropólogo o sea Lezama da territorio para todo el mundo porque era como ha dicho Celorio era la biblioteca en La Habana en una catedral de conocimiento entonces cuando yo empiezo a entrevistar a a Froilán Escobar un gran martiano discípulo del curso de Figo me empiezo a dar cuenta que ahí hay un documental que grabé una hora y tanto pero además Froilán es un criollo del campo nieto de Mambice hizo la ruta de playita de Martí no sé cuántas veces la de Che Guevara o sea es un biógrafo extraordinario de las pocas personas que yo conozco que de verdad conocen la obra de Martí que de verdad conocen la obra de Lezama que aman esa obra y que tienen el caudal de cultura cubana para entender eso y llevarlo a la pantalla porque eso es una traducción como llevamos esto a la pantalla yo me rompí la cabeza yo colapsé muchas veces por eso es que me demoro 10 años no es que yo estuve 10 años día a día es que estuve 6 meses en que no quería mirar eso porque para mí era un laberinto donde me perdía y un laberinto que es una figura Lezama y que es una figura donde Lezama y Borges se encuentran que como decía Borges no es más que un jardín para extraviar a los hombres yo estaba extraviado y yo tenía que pararme y empezar a leer y vuelve a leer y vuelve a leer y vuelve a leer los ensayos y vuelve a leer la poética y vuelve a subrayar y vuelve a... porque tiene que haber ese danae que es el tiempo dorado modernino lo tenías que hacer tú con una biografía que es extensa como tú vas a aglutinar eso sintetizarlo en dos horas es un desafío es una irrespetuosidad la verdad yo lo hice con mucha humildad eso sí te lo puedo decir es la primera vez en mi vida que he hecho algo de rodilla todo el fucking tiempo de rodilla y agradeciendo y diciendo cojones esto sí es una bendición haber tocado con tanta grandeza porque nunca te permite que tu ego supere el fenómeno que estás contemplando que estás observando y que estás analizado entonces para mí fue una experiencia tan enriquecedora y además de eso irme encontrando con todos estos sabios cubanos cada persona que esté en ese documental es un sabio cubano y es espléndida las conversaciones que tuvimos todos fueron amenos todos fueron cariñosos todos fueron súper receptivos nada más que yo decía que era les ama bienvenidos vengan para acá te abrían el clóset te abrían la memoria o sea los vas a ver brothers lloran ahí se rompen muchos de ellos entonces yo no tenía un cuestionario yo me di cuenta que yo no podía llegar con un cuestionario yo fui encontrando en cada uno de ellos el aspecto que me bueno ni me acuerdo dónde estaba te decía que tú estos estamos hablando de los maestros que hablaban contigo etcétera que tú fueron muy cariñosos todos estos sabios cubanos que tú sabes que ahí vas a ver que hay un espectro ideológico súper muy amplio y yo decía bueno y cómo le entro a este y cómo le entro al otro brother nunca me vaya con el que me sentí un tantito más tenso quizás fue con Miguel y en la medida que fuimos avanzando en la conversación se fue relajando claro porque también yo soy una persona que vive afuera que soy un sospechoso como decía Martí entonces el exilio es eso que te conviertes en un sospechoso de todo el mundo entonces pero fue hermoso reconocer que gracias al examen me trataban con delicadeza ellos sabían que yo iba a hacer una cosa en serio todos percibieron de que yo no estaba jugando con el examen incluso para mí fue reconfortante poder dialogar con esa gente porque yo confronté conocimiento con ellos con algunos no nos entendimos en algunos temas o sea hubo discrepancias y cosas hay zonas que están en la serie académica por ejemplo yo tengo toda una teoría sobre el tema de como la poca ventilación o la hipoxia del examen la falta de oxígeno que es algo que le pasa a los bailarines que le pasa a los cantantes de ópera que puede generar como un mundo otro una contemplación otra de la realidad y bueno el doctor Moreno me decía que no que eso era una paz mental mía que eso viene del mundo del hipismo que yo estaba tratando de vincular al examen con toda esta revolución de la conciencia de los 60 y los 70 pero yo si creo que por esto mismo que estábamos hablando que nos estábamos grabando previamente o sea no todo se reduce a un ADN si hay un ADN cultural incluso pero hay la parte volitiva del individuo el acto poético enfrentar la imago como una concretización del deseo fíjate como lo entiendo yo en Lezama Lezama era un libidinoso Lezama probablemente haya sido hasta un pajero o sea porque era un tipo de una fascinación por el Eros increíble insólita o sea para su educación para su formación para su visión católica para su vida doméstica un hijo varón único de una familia de mujeres con su edipianismo con la madre todo eso lo tiene haber consolidado una figura quizás más aburrida sin embargo no él construye esa sobrenaturaleza esa segunda naturaleza que él dice que es lo que tiene que hacer todo poeta o sea él dice la imagen es naturaleza sustituida tú tienes que inventar un mundo bro de la tesis de Herman Hesse en Demian tú tienes que romper un huevo inventar un mundo tú no te puedes quedar conforme con la realidad tal cual es ni con la percepción que tienes de ella entonces esa es Lezama una segunda naturaleza que es tan voluminosa y que es tan exuberante que llega un momento que omite la indigencia o la realidad de la realidad exacto y entonces por eso es que él hablaba todo el tiempo de la hipertelia exacto ir más allá hay un destino tú estás marcado por la necesidad pero él hablaba de la diosa fortuna del azar fíjate como él y banaba a los religiosos con los metafísicos ¿qué cosa es el azar para él? la diosa fortuna ¿no? la diosa oscura le decía a él porque era lo impenetrable era lo desconocido ¿no? donde no hay luz donde tú tienes que con el escampelo arañar para sacar una representación y esa representación es la imago con que tú haces la prospección de ese mundo que no existe y lo resucita y lo reinventa y ese mundo lo encara más arriba de tu obscena realidad entonces para mí eso es un camino para mí eso es un canon de comportamiento para cualquier hombre que quiere descubrir o aportar algo a la humanidad no a esta humanidad adormecida y tonta de los milenios no a una humanidad que todavía está preocupada por construir un hombre mejor porque el hombre nuevo ni siquiera eso que llaman marxista tiene que ver con lo político cuando le preguntaron a Lenin Lenin dijo son tres cosas las que definen al hombre nuevo conocimiento conocimiento y conocimiento dime si eso no es Lezameano un hombre que se entregó al saber a más nada o sea porque no le gustaba ni montarse en un avión ni viajar en eso no era un cibarita o sea la comida tal vez sí en la plática en otras cosas pero en las cosas mundanas que el resto de los mortales reconocemos como fuente de inspiraciones a Lezameano no era un gran bailador que un cubano bueno siempre es un bailador entonces fíjate este tipo desde la quietud desde esa miserable casa que tú me estabas contando ¿no? de que colindaba con un solar con la miseria con la pobreza de la tienda como decía Antón Lufá con el ballet de la malanga y en ese tipo el mundo que inventó o sea quiere decir que es un hombre que con arena genera desiertos con la mínima arena con la mínima pizca de saber puede engendrar un universo entonces esa es la alquimia que yo creo que se ha agotado en el mundo de la posmodernidad por eso es que venimos hablando hace rato de pensamiento débil porque Lezama probablemente sea la conclusión de la gran modernidad cubana del modernismo como esa cosa opulenta magnánima inconmensurable de las grandes preguntas de las grandes respuestas el castillo del conocimiento exacto para decirlo con imagen de los míticos exactamente y ya hoy la gente lo que está es ya en la queriendo respuestas rápidas y fáciles exacto y él fíjate que a diferencia de Guillén no era un tipo que tenía esa habilidad mental de a un momento de volverte con una esgrima no él se tomaba su aire su tiempo pero cuando te tiraba era fúmina exacto bueno man yo creo que ahí tiene un maravilloso maravilloso un maravilloso Gracias.